Rusia, Ucrania y la Comisión Europea alcanzaron un propio acuerdo, un principio de acuerdo, esto para vigilar el tránsito de gas. Rusia y Ucrania alcanzan un nuevo acuerdo para el gas que se iniciará el 1 de enero de 2020. El pacto es vital para el tránsito al resto del continente y se ha hecho a pocos días en de que expirará el actual contrato. El vicepresidente de la Unión Europea, Maros Shevkovich, ha sido el intermediario en las conversaciones que han tenido lugar en Berlín. Después de esta charla, también se me alegra mucho decir que hemos llegado a un acuerdo de principios sobre todos los elementos clave, lo cual creo que es una noticia muy buena y muy positiva para Europa, para Rusia, para Ucrania, para los mercados de gas y para los ciudadanos de todos nuestros países. El presidente ruso y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, tuvieron su primer cara a cara con el conflicto del Donbass como telón de fondo. Nos esforzaremos para que Ucrania esté contenta con este acuerdo. No hay razón para exacerbar la situación en el sector de la energía. Mantendremos el tránsito a través de Ucrania. Cuestiones del volumen de este gas y las fechas del contrato. Putin sostuvo que Kiev se podría beneficiar de un descuento del 20% al 25% en las compras, una situación muy diferente a la de hace una década, cuando países del este de Europa se quedaron sin gas durante los meses más fríos del año por falta de entendimiento. Y para ampliar la información de lo que usted acaba de escuchar, pues tenemos en la línea telefónica, y saludamos con mucho gusto al especialista en temas internacionales y energéticos de la Universidad de Guadalajara. Usted ya lo conoce, Carlos Ramírez Powell. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Mira, vamos comenzando por el final de la nota. Estaban hablando de la disputa que se dio a partir del 1 de enero de 2009, cuando Víctor Yushchenko era presidente de Ucrania. En aquel entonces, Ucrania tenía una deuda de 1.500 millones de dólares con Rusia por entrega de gas no pagado. Básicamente, lo que estaba sucediendo en ese momento es que Rusia estaba intentando entregar el gas natural contratado a los países de Europa Central, incluida Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania, etc. Y Ucrania estaba desviando el gas destinado para los clientes finales para su propio uso. Eso por encima del adeudo de 1.500 millones de dólares. Rusia en aquel entonces subsidiaba el gas a Ucrania a razón de 50% bajo el precio que se le vendía al resto de los países de Europa Central. En ese contexto, Rusia estaba proponiendo un incremento a 258 dólares el millar de pies cúbicos, todavía un precio inferior a los 350 dólares que se le vendía a Alemania. Sin embargo, en aquel entonces, Ucrania tenía una situación económica tremendamente difícil y simple y sencillamente se negó, uno, a pagar, dos, a negociar. Y digamos que con una política hostil a Rusia, porque Víctor Yushchenko era favorable a unirse al Tratado del Atlántico del Norte, pues básicamente estaba haciendo lo que se podía llamar una rabieta, puesto que quería un trato preferencial, como si todavía perteneciera a la comunidad de estados de la Federación Rusa, al mismo tiempo que estaba negociando su entrada a la OTAN. En este contexto, pues obviamente que Vladimir Putin, que en aquel entonces no era presidente, sino primer ministro, pues ordenó el corte del suministro del gas a Ucrania y por lo tanto a Europa Central, por el no pago y por la certeza de que Ucrania estaba desviando el suministro de gas. Fue una crisis de aproximadamente 15 días, que hay que entender que en el contexto de los inviernos de 10 a 40 grados bajo cero de Europa Central, se convierte en una amenaza existencial para todo el continente europeo. Ahí Ucrania recibió la presión, sobre todo de Alemania, para ceder en el punto fundamental del precio. ¿Y cómo logró esto? Bueno, pues Alemania dijo que básicamente iba a dar garantías crediticias para que se pudiera pagar el adeudo anterior de 1.500 millones de dólares. Ahí fue fundamental la presencia en la negociación de Alemania. En aquel entonces ya con Angela Merkel recibiendo las riendas de Schroeder. Ahora bien, en este 2019 la situación es algo más compleja, puesto que Estados Unidos se ha convertido en un jugador fundamental en las negociaciones, puesto que ha estado insistiendo en que Europa Central y Europa Occidental le compre gas licuado criogénico que le exporta precisamente desde los puertos de la costa este del Atlántico norteamericano. Estamos hablando de un gas que en promedio cuesta entre 50 y 150% más alto, más caro que el gas que suministra Rusia. Desde ese 2009 hasta este 2019, ya pasó una década, y estamos a punto de terminar el segundo gasoducto que se llama Nord Stream, que pasa por el Mar Báltico, entra por Dinamarca y suministra Europa Central y Occidental. Este gas sigue siendo significativamente más barato que el gas norteamericano que intentan imponerle a los norteamericanos. Bien, en ese contexto es que recientemente el Congreso norteamericano aprobó sanciones en contra de las compañías que trabajen conjuntamente con Rusia para suministrar gas natural a través del gasoducto número 2 del Nord Stream. Todo esto obviamente para gran, gran inconformidad de Alemania por una razón muy sencilla. Alemania ha estado insistiendo, sobre todo en el marco de los acuerdos de la COP21 de París, en hacer una transición a energías que tengan menor impacto del carbón en la economía. Y por supuesto que el gas natural siempre tiene una emisión, una pisada ecológica mucho menor en dióxido de carbono que el gas natural, a razón de casi una mitad de lo que emiten las plantas generadoras de energía eléctrica impulsadas por carbón. Entonces, cuando Estados Unidos impone estas sanciones recientemente, pues obviamente que todo el plan de transición a energías sustentables que en Alemania llaman la Energiebinde y que es básicamente el eje central de la política energética alemana, pues se les viene abajo y ha generado toda una serie de inconformidades y de negociaciones transatlánticas entre la Unión Europea y Estados Unidos. En esto incide precisamente el hecho de que para sentarse a negociar con Ucrania se presenta Cercovic para facilitar que se lleve con éxito las negociaciones. Una vez más, ¿cuál fue el rol de Europa, de la Unión Europea frente a Ucrania? Pues básicamente garantizarle que va a seguir recibiendo ayudas crediticias para poder cargar con los precios de mercado del gas natural que suministra Alemania. Sobre todo porque ahora Ucrania tiene mucho menos palanca de chantaje en contra de la Unión Europea y de Rusia simultáneamente, puesto que los gasoductos que pasan por territorio ucraniano ya no son tan vitales como lo fueron en el pasado precisamente para que el gas ruso llegue a Europa, ahora que ya hay un gasoducto por el norte. Una vez más, entra en Estados Unidos que se pone del lado de Ucrania y dice tenemos que impedir a toda costa que se construya en los últimos 80 kilómetros del gasoducto, puesto que esto le quita presencia política y capacidad de negociar a Ucrania y por otro lado, bueno, pues nos quita mercado al ver natural. Este acuerdo al que han llegado Ucrania y Rusia sirve para muchas cosas, no únicamente en el campo energético, sino en el campo de la distinción militar, puesto que parte del paquete de negociaciones es la garantía de una pacificación de las líneas de combate que están en tregua entre las repúblicas separatistas de Ucrania en el oriente y Ucrania, la nación ucraniana, que ha estado manteniendo una presión militar a lo largo de los últimos cinco años. Esta negociación tiene ese doble propósito, tiene un punch 1-2-1, el energético finalmente garantizar seguridad energética para Europa Central, para la cual es vital este suministro, sobre todo en invierno, y dos, garantizar que el proyecto de integración de bajo impacto de carbono de Alemania también llegue a buen puerto. Es por eso que esta nota es tan significativa, Celia. Y en este acuerdo, ¿en qué papel queda entonces Estados Unidos con su intención de meterse al juego? En este momento, Estados Unidos, aparte de que están enfrascados en una guerra civil, hablo no en términos estrictos, sino lato, en donde el Congreso está tratando de destronar a Donald Trump, mira, Estados Unidos pasa a segundo plano, puesto que está muy distraído con sus problemas internos. Efectivamente, resulta un golpe importante para la política exterior de Estados Unidos hacia Europa y de su política energética, puesto que todavía tiene sobrantes de producción muy importantes de la región del Pérnico. Por lo tanto, en este momento, Estados Unidos, con esta conclusión exitosa de negociaciones, queda en un plan terciario únicamente como espectador de un proyecto de integración económico-energética entre Rusia y la Unión Europea, el cual Estados Unidos ha intentado impedir durante mucho tiempo y que en este momento realmente no puede hacer nada para impedirlo. Claro. Se terminan los kilómetros que faltan de ductos, entonces, con este acuerdo, ¿también da esa certeza? No, esa es una negociación paralela, pero Alemania no ha cedido a las presiones de las sanciones norteamericanas. Se espera que en el transcurso de los meses que van de mayo a agosto esté listo y terminado el gasoducto número 2 del Nord Stream y, por lo tanto, se duplique el suministro de gas natural a Europa Occidental de parte de Rusia a partir de lo que sería el otoño-invierno del 2019-2020. Y, por lo tanto, una vez más, se cierra y se forza un candado más que integra y, vamos a llamarlo de alguna manera, pacifica la relación entre la Unión Europea y Rusia y, bueno, también pone en un segundo plano y le quita importancia y relevancia al tipo de negociaciones que se dan a través de la OTAN. Esto es muy bueno para el paisaje europeo, puesto que distensiona todas las líneas de confrontación político-militar y genera una política de integración económica regional que es beneficiosa para Rusia y la Unión Europea, obviamente para el gran chasco de los norteamericanos. Excelente. Le agradecemos mucho que nos explique estos temas tan relevantes y seguimos al pendiente con el desahogo de estos acuerdos para la distribución de gas por Europa. Gracias. Que tenga un excelente día. Feliz Navidad.